buenos días en la aplicación que es en android chat y educa hay una nueva opción un nuevo módulo que hemos implementado movemos para acá y hay la opción ahí ver clases online le damos ahí escogemos con qué navegador podemos queremos verlo yo uso chrome y aquí yo puedo ver de todo el curso entonces yo escojo por ejemplo ahorita la que tengo para mañana a las 11 de la mañana tengo primaria cuarto a y le digo le doy en el botón ver todas las clases online próxima entonces él empieza a buscar esta es primaria perdón tengo en secundaria secundaria cuarto a entonces aquí me sale configuración de zoom la fecha 20 a las 11 ese es el usuario real es una clase de mañana tenemos la contraseña y la fecha de registro voy a poner cuarto b secundaria ver le doy en el botón y me carga secundaria cuarto b también a la a la misma hora el mismo día y tiene su usuario y contraseña de zoom dice aquí está zoom ya aquí zoom dice eso es lo nuevo que se ha adicionado a la aplicación que tenemos en android studio en la aplicación chat educa de android y